El cambio de escenario de entrenamiento, el primero desde el inicio de esta típica pretemporada, ha permitido ver la lona que cubrirá una parte de la grada cara al primer encuentro liguero en el Sadar ante el Atlético de Madrid. La plantilla no pisaba este césped desde marzo. Tenemos que mentalizar de tal manera que nos olvidemos de lo que está fuera del césped, que muchas veces quizás puede despistar, que es algo a lo que no estábamos acostumbrados. En la misma se ve cómo va a quedar el estadio Muro Rojo dentro de un fondo con el público. El segundo, el nombre y el escudo a un lado y el logo de ese entrenario en el otro. Pero antes está el encuentro de Anoeta. Restan apenas tres días para que Osuna vuelva a la liga con su sexto enfrentamiento contra la Real Sociedad en la actual temporada. Partido contra un rival que te exige mucho cuando no tienes el balón y a su vez también es un rival que cuando tienes balón te aprieta bien, pero bueno, también tiene sus defectos obviamente como todos y nosotros vamos a intentar hacer lo que hacemos bien, centrarnos también en lo nuestro que siempre es importante. Y más allá de todo eso, bueno, creo que sí que es verdad que es un equipo contra el que hemos jugado muchas veces este año, que nos está costando hacerles daño, pero no nos importa lo que hemos vivido hasta ahora. Lo importante siempre es el presente, lo que viene en los días próximos y estoy seguro que vamos a sacar un resultado positivo de Anoeta. Rubén García se ha integrado al grupo tras su sobrecarga aunque no podrá jugar por sanción. El resto de lesionados se ha ejercitado de forma individual en Tajonar. Ávila, Barja, Robert Ibáñez, Mérida y Roncaglia. Este último a pesar de que ayer se entrenó de forma parcial junto al resto de sus compañeros. Quien confirmaba su recuperación al trabajar de nuevo con normalidad es Moncayola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!